quien le preguntaba sobre las cábalas, porque obviamente hay muchos rituales que se están haciendo, aunque uno no crea en estas cosas, ocurren. Rituales, pero no te estoy diciendo una velita para que meta un gol X. Rituales para que pierdan equipos, selecciones que tienen a su brujo, selecciones nacionales que tienen a su brujo, que trabajan no solo a favor de su equipo, sino en contra de sus rivales. Aristida es medium, es terapeuta, y la tiene muy clara en este tema. Aristida es Aristida la mística. Gracias por venir hoy, Aristida. Hola Héctor, hola a todo el equipo. Para mí es un placer y también me siento un poquito nerviosa, porque no es fácil estar en ese lugar, pero vamos a sentir esta energía en un ratito, inclusive ellos también, porque es algo maravilloso que va a pasar. Adelanto un poquito ya. Vamos a ganar. Bueno, vamos. ¿En serio? Se la juega Aristida, eh. Estoy... Aristida, se la juega más que maravilla a esta altura. Más que maravilla Martínez te la está jugando. Sí. Aristida, y nosotros titulamos rituales mundialistas. Te pregunto, positivos, si se puede, algún ritual positivo que conozcas que se hace o que podamos hacer o que la gente pueda hacer en su casa. Justamente por eso convoqué a todos los reikistas, para que podamos enviar reik a distancia a todos, pero a todos, a todas las personas que nos están viendo en este momento, y principalmente a la selección y el cuerpo técnico que ellos necesitan en este momento más que nunca, y no solamente a todos los reikistas. Cada uno tiene su creencia, tiene, no sé, puede prender una velita, pero pidiendo con mucha fe, con mucho amor. Hay que enfocarse, digamos. Hay que enfocarse en ellos. Sí. Y ya sea rezando a un Padre Nuestro o lo más importante en este momento es untarnos, unirnos, pero con fe. ¿Qué pasa? La difunda correa... Acá, quiero mostrarles a ustedes. Pensé que la parte de la picada, no, era la difunda correa, acá no veo bien. Parecía que es una trata popular. Sí, sí, sí. Y en este momento ustedes van a empezar a sentir su energía, o sea que es una imagen, pero ¿qué pasa? Lo que uno pide con fe llega. En este momento va a ayudar, pero muchísimo, a la selección. Va a empezar a trabajar por cada uno de los jugadores y principalmente por Messi, y de María, porque a mí sí... Para que se recupere. Claro. Sí, porque ¿qué pasó con Messi? No sé si vieron ustedes en Australia... Sí, contale, Mariano, porque esto es de último momento, desde hoy. Hay un diario australiano de West Australian que publicó en la tapa un muñeco vudú, ¿está bien? Sí, 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 un muñeco vudú, sí. Que dice que como que instigaba a pincharlo al muñeco para hacerle algún daño a Messi. A Messi, justamente. Acá está, mira, yo te lo muestro acá. Es fuerte la imagen igual, no es un muñequito que la gente lo pincha a Messi. Sí. Es un muñequito de eso. Son terribles los australianos al final, de este diario. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es... Ahora, pregunta, linkeando justo lo que dijo mi compañero, ¿esto, digo, puede surgir algún efecto para nosotros? Ahí está, mirá. Esperemos que no. Vos crees en esto, obviamente, pero digo, vos crees en esto como posible. Como dice el dicho, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Sí, no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay, ¿no? Entonces, yo le pido encarecidamente a todos los que nos están viendo en este momento, a ustedes también, vamos a enviar una energía súper fuerte para poder desbloquear esa mala energía que le está mandando a Messi en este momento. Bueno, también tenemos acá, un segundito, a la patrona de Argentina, la Virgen de Luján. Ah, sí, sí, sí. Ahí ya, en aquella cámara, déjala aquí. Ahí está. Son imágenes muy poderosas las que trajiste, una combinación potente. De hecho, vuelvo a repetir que la imagen de la difunta Correa también lo tienen ellos en el altar que armaron en Catar. Ah, también lo tienen. Claro. Sí, sí, se vio, se vieron imágenes, de verdad. Ah, sí. Oye, ¿sabes algo que me dijeron colegas tuyos? Decime si esto puede ser cierto. Hablando de la energía, de ser usinas energéticas, todos nosotros tenemos una energía, que es la energía vital, positiva que tenemos. Que en el primer partido, producto del horario en el que se jugó contra Arabia, mucha gente no se pudo reunir y no estuvo esta usina energética que tenemos los argentinos de, como ahora, mucha gente junta, tirando buena onda. Y que eso, al no haber estado de alguna manera fue energía positiva, que no nos llegó y que sí nos empezó a llegar a partir del segundo encuentro. ¿Puede tener sentido eso de que al no haber estado todos juntos, mirando y enfocados en ayudar desde la energía a la selección, no haya llegado eso? Por supuesto, porque la mayoría de los, o sea, todos, yo creo que todos, el país está paralizado. Yo venía con mi marido y dije, Dios mío, qué lindo, qué bueno, ya todo el mundo haciendo para la casa. Esta energía llega y en el primer partido, obviamente que uno dice, bueno, veo, vamos, como que alguna persona confía, otra que no. Bueno, yo la verdad que estaba un poco nerviosa y decía, necesitaba que se mueva más energía, pero cuando empezamos todos a unirnos, en una forma de decir, en fe, y también a apoyar al equipo y a todo ello, se sintió la energía y hoy se va a sentir más todavía. ¿Y la gente que está en la casa qué puede hacer? Yo tengo la virgencita de Luján, esa que tenés vos ahí, y la difunta corre, hay sal, hay un montón de cosas. ¿Qué puedo hacer yo en casa como para que nos ayudemos? Esta regla es una vela. Si usted me permite... A veces que era sal, perdón. No, pasa nada. Si usted me permite, pero tengan mucho cuidado. Cuidado, Aristida, lo que vas a hacer, que es el primer programa. Yo pregunto. Quiero seguir. No, yo pregunto. Quiero seguir, Aristida. Están mirando las autoridades del canal, les pido disculpas. No, por lo menos déjenme en intruso, por lo menos. No, yo te dejo acá, yo te dejo acá esto. Una velita. Sí, es una velita. Preferentemente de este mismo escudo. Y salida ahí, maravillas, nos están diciendo, qué barba. Nosotros confiamos en vos, te digo, confiamos en vos. Bueno, es una velita, mira, pero que tengan mucho cuidado toda la gente que nos están viendo en este momento. Si quieren prender una velita, por favor, que vean en qué lugar. Blanca. Una velita blanca. No hace falta que sea una vela, un velón. En este caso, bueno, yo traje así porque está más protegida y si usted me permite, podemos prender después en cualquier lado. ¿Qué hace por tener la vela? Tengo miedo. No, 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 pero si no se puede, no, no. Pero no, lo hacemos afuera, lo hacemos afuera. Por supuesto, por supuesto. ¿Para qué es la vela? Para que le pueda dar esa energía que ellos necesitan día a día para que puedan sentir esa luz y que esté enfocado en lo que están. O sea que van a ir justamente, en un momento van a sentir una energía un poco como que se van a bajar un poco y de repente van a avanzar con todo. Bueno, yo estoy nerviosa, pero a la vez estoy tranquila porque siento la energía de cada uno de ellos, que ya empieza principalmente. O sea que todos, todos los que están ahí se están jugando, pero están, están con una, están algo como, sienten algo de paz. Hay una confianza que capaz no tenemos. Una confianza en ellos mismos. Dice que vamos a meter goles, vamos a ganar. Y lo más lindo de todo que dijiste, Héctor, que tenemos que mandar en positivo también nosotros. No vamos a pedir cosas negativas para los demás, porque eso vuelve. Entonces, por más que nos están haciendo... Siempre positivo, siempre positivo. Claro, por más que nos están haciendo Australia todo de... Nosotros no nos metemos, no hacemos la misma, no le respondemos. Entonces vamos a bloquear esa energía rara que está mandando ellos. En este momento, si usted me permite, yo lo que voy a hacer es... A ver. A ver. Ayúdenme, por favor, pongan sus manos así. Ponemos las manos, tiene que ser rapidito, Alicia. Sí, por favor. Que ya nos están esperando nuestros compañeros. Ok, 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 ahí está. Y pidan sus intenciones en este momento, por favor. Bien. Listo. ¿Así? Sí. Agradezca. Agradecemos. Bien. Bien. Bueno, y también se empezó a usar a Pugliese. Pugliese, San Pugliese, está en todo lado. El antimufa. El antimufa Pugliese. Ahí está. Vamos, Pugliese. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Gracias, Alicia, para que tenés... Gracias, gracias por todo, porque tenés un montón de cosas. Esto se queda acá. Para mí el aplauso también es una energía positiva, ¿vieron? Así que les propongo otro aplauso. Vamos, selección. Vamos. ¡Bien, Pugliese! ¡Bien, Pugliese!